¡Caillou! ¡Vas a ser un gran hombre! Solo un niño soy y yo creciendo voy Exploro todo, soy Caillou Hay mucho que hacer, mucho por conocer Ven, te invito, soy Caillou Mi mundo gira, igual nunca es Con mis papás mi camino hallaré Duro no es crecer, cuando me siento bien Yo me divierto, soy Caillou Caillou, Caillou Soy Caillou ¡Soy yo! Hoy presentamos la corneta de Caillou ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Sara! ¿Puedo? ¡Claro! Solía jugar con esta trompeta cuando era chiquita Me tengo que ir Le daremos mis viejos juguetes al centro comunitario Caillou estaba decepcionado Quería seguir jugando con la corneta Caillou Mamá dijo que te la puedes quedar si quieres ¡Gracias! ¡Adiós! A Caillou le encantaba hacer música chistosa con la corneta ¡Mira lo que me dio Sara! ¡Adiós! Caillou, ¿podría verla, por favor? Es una linda corneta, pero es hora del almuerzo Puedes jugar con ella al rato Aparte debe ser difícil comer y jugar al mismo tiempo Caillou no podía esperar a jugar otra vez Ahora no es momento para esto La pondré aquí mientras terminas tu comida ¡Ya acabé! ¡Caillou! ¡Te tengo! ¡Te quedas conmigo! ¡Sí! ¿Yo puedo hacer música también? ¡Pejerito! ¡Aaah! Caillou, iré a la tienda con Rosie ¿Quieres ir conmigo? ¿Puedo llevar la corneta? Me temo que no será el lugar correcto para ella ¡No! Muy bien, te veo al rato ¡Adiós! ¡Diviértanse! Caillou sintió que era injusto Parecía que nunca era el lugar correcto Ni el momento correcto para usar su corneta Parece que al perro no le gusta el sonido ¿Sabes qué? Conozco el lugar perfecto donde ir ¿Y puedo llevar la corneta? ¡Claro que sí! Me pregunto dónde podrá estar Caillou Caillou Caillou, dame la corneta y te la daré cuando estés en la cima ¡Sara! No creo que te haya oído A Caillou se le ocurrió una buena idea Mamá, espera Es Caillou con la corneta Esta vez Caillou tocó la corneta En el lugar correcto En el momento correcto Oye, ¿qué es eso de ahí? Hoy presentamos el nuevo arbolito Caillou se preguntó De dónde provenía el sonido Sonaba como una abeja gigante ¡Papi, mira! El señor Hinkle está cortando el viejo árbol ¿Quieres ayudarlo? ¡Sí! ¿Por qué ese hombre está cortando su árbol, señor Hinkle? El árbol está enfermo Tienen que cortarlo ¿Los árboles se enferman? ¡Claro! ¿Ves que fácilmente se rompe? El árbol se vuelve débil No quería que el árbol se cayera solo Alguien podría lastimarse Tal vez el señor tenga que revisar nuestro árbol ¡Bien! El árbol está sano Solo necesito cortar esta rama Caillou tenía miedo De que el árbol en el cual se columpiaba Pudiera caerse ¿Está enfermito nuestro árbol? No lo sé, Caillou Cortarle una rama muerta a un árbol sano no lo lastima Es como cuando te cortas las uñas del pie ¿Uñas? No te preocupes El árbol está sano Está bien ¡Sí! Mi árbol nunca estará enfermo ¿Cierto, papi? Espero que no Tendremos que cuidarlo muy bien Ajá ¿Y si plantamos un nuevo árbol para que le haga compañía? ¡Sí! Caillou pensó que plantar un árbol nuevo era una buena idea ¿Plantará un árbol nuevo también, señor Hinkle? ¿Sabes qué? Es una buena idea, Caillou Hola ¿Y quién eres tú? Soy Caillou Queremos un árbol nuevo El señor Hinkle quiere uno también Pues viniste al lugar correcto, Caillou Caillou vio un montón de flores, pero ningún árbol ¿Y los árboles? ¿Son esos de allí? Esos no son árboles Son plantas De hecho, son árboles, bebé Pero algún día se convertirán en arbolotes El árbol bebé intrigó a Caillou Es suave como la cobijita de Rosie Rosie es mi hermanita bebé Bueno, este pequeño árbol crecerá igual que tu hermana Rosie ¿Así se va a ver el arbolito cuando crezca? ¿Sí? ¿No te parece conocido? Tal vez ya hayas visto uno en tu casa antes ¡Es un árbol de Navidad! ¡Quiero este, papi! Para poder tener un arbolito de Navidad todo el tiempo Bueno, significa que tendremos que decorarlo Y tendrás que comprar regalos para todos todo el tiempo ¡No lo haré! Estos dos árboles son muy diferentes Tócalos y ve si puedes notar la diferencia Caillou podía sentir la diferencia Este es espinoso Y este tiene hojas muy suavecitas como nuestro árbol Papi, ¿llevamos este? Muy bien Me llevaré este, por favor Y ya que todo esto fue tu idea, Caillou Puedes ir a visitar mi árbol de Navidad cuando quieras Quédate con esto De esta forma podrás ver que también está creciendo tu árbol ¿Qué es, papi? Es comida para el árbol ¡Se ve chistosa! ¿Le vas a dar su cena y su desayuno? No Después de esto, todo lo que necesitará será lluvia y sol ¡Mi turno, papi! ¿Sí? Estaba sorprendido de todas las cosas que se tenían que hacer para plantar un árbol Todo listo, eres un buen plantador de árboles ¡Caillou! ¡Caillou! ¡Hola, Rosie! ¡Mira el nuevo árbol, bebé! Parece que va a llover Vayamos adentro, la cena está lista Ven, Caillou ¡Mami, ve! ¡Ay, qué bien! ¡Mi arbolito! Espera, Caillou Iré contigo ¡Ay, no! ¡Mi árbol se rompió! Necesita algo donde pueda recargarse para protegerlo del viento Iré por un poste Caillou estaba preocupado por su árbol Pero tuvo una idea Quería encontrar algún juguete que pudiera dejar con el arbolito Para que no se quedara solo durante la noche Aunque el carrito rojo era su favorito Caillou decidió compartirlo con el arbolito Voy a cubrir al arbolito con mi cobija para que no tenga frío Y puede jugar con mi carro si se siente solo ¿Cuánto le tomará al arbolito, bebé, ser tan grande como este, papi? A medida que tú crezcas, él crecerá también Mejor vamos adentro Buenas noches Duerme bien Buenas noches Hoy presentamos Aliviese, señor Hinko A Caillou le encantaba jugar en la sala por la mañana Porque justo a esa hora ¡Ah! ¡Es el cartero! ¡Buenos días! Muy buenos días también para ti, Caillou Hasta mañana ¡Adiós, señor cartero! Mami, mira lo que trajo el cartero ¿Hay algo para mí? Hoy no Pero el catálogo de casas de pájaros del señor Hinko Se mezcló con nuestro correo ¿Por qué no se lo llevas? ¿Como un cartero? ¿Me puedo vestir como uno? Sí, por supuesto Hola, señor cartero Es usted igual a mi amigo que vive aquí al lado Soy yo, señor Hinko ¡Caillou! Le vengo a dejar este catálogo Justo como el cartero Gracias Oh, mira Tengo el mismo catálogo dos veces ¿Quieres uno? Yo sé que te gusta recortar imágenes Gracias, señor Hinko ¡Mira, mami! Mami, el señor Hinko todavía traía su pijama ¿Los adultos toman siestas también? Puede estar enfermo, corazón Recuerda que papi tenía gripa Y le hicimos una tarjeta y un poco de sopa de pollo Mami, ¿podemos hacer sopa de pollo y una tarjeta para el señor Hinko? ¡Claro! Te aseguro que lo hará sentir mejor ¡Mira, mami! ¡Ya terminé! Es hermoso, hijo Mami, ¿puedo ir por algunas flores para el señor Hinko? Buena idea Puedes hacer un lindo florero con esto ¡Gilbert! ¡Mira, mami! Es hermoso, Caillou Lo que necesitamos ahora son unas flores del jardín Y una roja, mami ¡Una roja! El señor Hinko va a estar muy feliz cuando reciba la tarjeta y las flores ¡Sí! Señor Hinko, mira lo que le hice ¿Todo esto solo para mí? ¡Lea la tarjeta! Hay un hermoso pájaro azul y debajo de él dice señor Hinko ¡Ese soy yo! ¡Gracias! ¡Es la mejor tarjeta que he recibido! Ya me siento mejor, Caillou Y sabes, es perfecto que hayas puesto ese pajarito azul ¿Por qué? Acabo de armar esta casita de pájaros ¿Quieres regresar mañana cuando esté mejor para que me ayudes a pintarla? ¡Bien, señor Hinko! ¡Adiós! Quiero que sea mañana para ayudarle al señor Hinko a pintar la casita ¿Qué? ¿Ya no quiere ser el cartero? Hoy presentamos... El gran bote Caillou estaba muy emocionado porque ese día darían un paseo en barco ¡Mira, papi! ¡Tengo un barco! ¿Me prestas tu barco? Quiero enseñarte algo ¿Ves? La razón por la cual se llama barco de vela es porque tiene velas Cuando el viento sopla las velas, empuja el barco hacia el agua ¡Yo también! Es hora de ir a la marina Ahí es donde guardan los barcos ¡Sí! Necesitas ponerte tus tenis Son los mejores para subir a un barco ¿Listo para sentir el viento soplar las velas? ¡Da cosquillas! ¿Puedo llevarlo, papi? ¡Claro que sí! Cuando Caillou llegó a la marina, había muchos barcos Pero ninguno de ellos parecía que tuviera velas ¡Pijarito! ¿En dónde está el barco? Te daré unas pistas El barco de nuestra amiga es de color café con blanco ¡No lo veo! Para arriba, marinero Tendrás una mejor vista ¡Rosy también! ¿Lo ves? ¡Ahí! Bienvenidos a bordo Me alegra que hayan venido El barco se balanceó un poco Y Caillou se sintió inestable Mami, el piso se mueve Está bien, Caillou Toma un poco de tiempo acostumbrarse Primero, la seguridad Tengo algo especial para ti Tenemos que usar estos salvavidas mientras estemos en el bote Tengo tenis también Mira eso Estás en camino de convertirte en un verdadero marinero ¡Pijarito! Helen tiene su casa justo como nosotros, solo que está aquí dentro del barco ¿Dónde está? Yo te la mostraré ¡Pijarito! Nos quedaremos afuera A Rosie le gustan las gaviotas ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? ¡Ay! Muchas sorpresas cuando estás en mi barco Tengo una cocina aquí también ¿Crees que puedas encontrarla? ¿Esta es la cocina? ¡No, papi! ¡Este es el baño! ¡Súbete, Caillou! ¡Es una cama! No puedo encontrar la cocina Me parece que el horno está en la pared ¡Justo aquí! Ajá Esta es mi galera Es a lo que se le llama cocina en un barco ¿Quieres unas uvas? ¡Sí, por favor! Tal vez los demás también quieran ¡Caillou! ¡Caillou! Caillou vio algo arriba que le pareció familiar ¡Mira, papi! Helen tiene un reguilete ¡Justo como el mío! Sí, justo como el tuyo El mío me dice cuando el viento está soplando Parece que es hora de ir a navegar ¡Sí! ¡Sí! Cuando estemos fuera de la marina, apagaremos el motor y las velas harán su trabajo ¡Casi listo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uh! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Caillou estaba emocionado Helen tenía que girar el bote para que el viento los moviera más rápido ¡Está bien, Rosie! ¡Toma, Rosie! ¡Te puedes quedar con este! ¡Uh! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¡No tienen un timón! Pero tiene algo parecido ¿Ves el palito que el señor está sosteniendo? Dirige justo como mi timón Caillou, ¿te gustaría ayudarme a dirigir? ¡Sí! Estás haciendo un buen trabajo, Caillou Creo que puede ser, Capitán, por un rato Estaba muy orgulloso por haber ayudado a dirigir el bote Se estaba divirtiendo, pero la visita llegaba a su fin Gracias, Helen, lo pasamos muy bien Fue divertido estar con ustedes ¡Regresen pronto! Toma, Caillou, no olvides esto ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Caillou no podía dejar de pensar en el viento soplando las velas Y esa tarde, decidió zarpar de nuevo Ya casi está Aquí tienes, Rosie ¡Ve, Rosie! Tienes que ser el viento ¡Lo hiciste! Doblaje hecho en México por AF & Associates De Dobbing House ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.